Hola mis queridos amigos y amigas, nuevamente bienvenidos a este su programa Nuevo Estilo de Vida. Muchas gracias por estar siempre con nosotros viendo este programa que es bueno, bueno para poder enseñarles algunas recetas sencillas con alimentos que Dios ha provisto en la naturaleza. Entonces, bienvenidos mis queridos. En este día lo que vamos a hacer es preparar una deliciosa sopa de papa. Es muy sencilla y la verdad es una de mis preferidas. Es muy deliciosa. Entonces, a quien no le gusta una sopita en un lugar tal vez donde hace bastante frío, ¿no? Bueno, también vamos a hacer un acompañamiento de unas deliciosas arepas. Entonces, vamos a enseñar de una forma sencilla. Tal vez no la verdadera arepa que se come en Venezuela o Colombia, pero vamos a hacer a un estilo boliviano. Vamos a utilizar en este caso la harina que es harina parecida a la sémola, harina de maíz amarilla. Muy bien, esta es un poco granulada, finamente granulada. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar, por favor tomen nota. Necesitamos para nuestra deliciosa sopa de papa, lo que no podía faltar las papas, más o menos aproximadamente dos kilogramos de papitas. En este caso ya las tenemos, por la falta del tiempo en la televisión, cocinando. Aquí está previamente. Muy bien, aquí tenemos nuestras papas en cuadros. Bueno, puede ser en cuadros o podrían ser en juliana, ya depende de ustedes. En este caso lo hice en cuadros grandes, ya que no queremos que la papa desaparezca completamente. Muy bien, también necesitamos el coliflor, que a muchas personas por el sabor tan fuerte que tiene, no agrada mucho. Más o menos una taza de coliflor picado. También vamos a necesitar como media taza de arvejas. En este caso están un poco germinadas, que está mucho mejor, ya que ustedes, como en un anterior programa hemos aprendido a hacer los germinados, son muy nutritivos para nuestra salud. También vamos a necesitar aproximadamente como dos cebollas picadas en cuadros, o puede ser también en juliana. Puede ser la blanca o la morada. A mí me encanta la morada. Es mucho más deliciosa, a mi parecer, y tiene también muchos más nutrientes que la cebollita blanca. También necesitamos ajo, aproximadamente dos dientes de ajo machacados. Vamos a necesitar también el comino, que no puede faltar en nuestras preparaciones, que es saludable y también es digestivo. Entonces, aproximadamente como media cucharillita. También vamos a usar, en este caso, la cúrcuma o palillo, llamado aquí en Bolivia también palillo, que tiene muchos beneficios. Ayuda, es desinflamante, ayuda a desinflamar y mantiene todo lo que es el tracto, el colon, en buen estado. Entonces, es muy bueno. Yo les animo a que ustedes empiecen a utilizarlo en sus comidas y tiene muchas propiedades, como el ayudar también a digerir nuestros alimentos. Una pizca de sal, bueno, a gusto, más o menos. Y vamos a necesitar también hierbitas. Aquí tenemos una mezcla de dos hierbas, que sería cilantro y también perejil, para poder aderezar nuestra rica y deliciosa sopa. Muy bien, lo que vamos a hacer es saltear. Necesitamos para eso un sartén. Y nuevamente vamos a poner un chorrito de aceite. Y vamos a poner el ajo. Primeramente con la cebolla saltear. Muy bien. Pueden poner un poco más de ajo si necesitan, ya que el ajo a esta sopita le va a dar bastante sabor. Muy bien. Aquí tenemos entonces nuestra preparación, paso a paso. Y vamos a ir preparando también, mientras esto va cocinándose. Vamos a retirar esto de acá. Para nuestras deliciosas arepas, lo que vamos a necesitar son los siguientes ingredientes. Entonces necesitamos la harina de maíz granulada, que es también llamada semola. Pueden, bueno, puede ser también harina de maíz blanca. Si pueden conseguirla, en este caso la vamos a hacer amarilla. Entonces aproximadamente como una taza de esta harina. Muy bien. Y también vamos a necesitar un poco de harina blanca, o si tienen harina integral. O podrían hacerlo harina tal vez de, si tienen de amaranto, de quinoa. Otras harinas y mezclarlo en el lugar de esta harina blanca. Entonces, estos dos ingredientes, también vamos a necesitar aceite. Aquí tenemos el aceite. Un chorrito nada más. Y una pizquita de sal. Muy bien. Lo que vamos a hacer es, vamos a menear, no nos vamos a descuidar de que dore un poquito la cebolla. Y vamos a añadir los otros ingredientes para que puedan ser también, vamos a saltearlos. Entonces lo que vamos a hacer es mezclar con un poquito de sal, una pizquita nada más. Entonces aquí está la harina blanca. Y vamos a mezclar con nuestra harinita amarilla de maíz. El maíz también tiene muchas propiedades. Se consume bastante aquí en Bolivia. Con la bendición de Dios, también tenemos muchas clases de maíz en diferentes colores, como el maíz, el huilcaparu, que se conoce. Es un tipo de maíz que tiene un color negro, no tan intenso. Entonces ese sería el más nutritivo aquí en Bolivia. También el maíz amarillo, el maíz blanco, también tenemos el maíz morado, para ser la bebida que en anteriores programas enseñamos a hacer, que es el delicioso api morado. Entonces nos proporciona muchos nutrientes este cereal, que también es bastante consumido a nivel mundial. Muy bien, entonces lo único que hacemos es mezclar. No vamos a olvidarnos de nuestra cebolla. Entonces aquí lo que voy a hacer, vamos a dejar en reserva esto. Vamos a añadir los siguientes ingredientes a la preparación. Las arvejitas. Entonces para que esto continúe salteándose, asándose. Muy bien, vamos a ver cómo van nuestras papas. Creo que ya están cocinadas. No vamos a dejar que la sopa, la papa se deshaga completamente en la sopa, ¿no? Aunque está bien que se deshaga para que tome consistencia. Pero no toda la papa. Muy bien. Entonces vamos a ponerle el chorrito de aceite. Solamente es un chorro. Y también vamos a necesitar un poco de agua para hacer la mezcla. La masa, como ustedes van a poder ver, no tiene que ser ni muy líquida, ni muy seca. Muy bien. Entonces vamos a añadirle un poco de agua. Y vamos a mezclarla. Muy bien. Necesita más agüita. Entonces como ustedes pueden ver es algo sencillo. Para poder hacer, no es complicado. Entonces para poder cambiar, ¿no? Porque la sopa, a la mayoría de las personas en todos los países latinoamericanos, nos encanta el pan. Y cuando hay una deliciosa sopa, pues nos gusta acompañar con pan. Entonces para evitar que sea todo el tiempo pan de harina de trigo. Entonces esta es una muy buena opción para acompañar nuestra sopa. Entonces ya nos estaría proporcionando el cereal que necesita nuestra comidita. Muy bien. Esta es la consistencia. Muy bien. Vamos a menear un poco la... Vamos a saltearlas. Entonces esto no necesita cocinar mucho tiempo, ya que vamos a añadir a nuestra sopita. Muy bien. Lo que vamos a hacer es añadir. Vamos a poner esto por acá. Entonces lo que hacemos es añadir... Añadimos a nuestra sopa las verduras. Muy bien. Entonces dejamos cocinar un poco más para que se junten los sabores. Lo que vamos a hacer es añadir un poco de las hierbitas, dejando para poder adornar al final en el plato. Vamos a añadir el comino que nos hace falta. ¿Dónde estaba la cuchara? Vamos a usar esta. Entonces le echamos una pizquita de comino y también le vamos a poner la cúrcuma. No se olviden, como les comentaba, que la cúrcuma tiene muchas propiedades desinflamantes. Calma también muchos dolores tal vez de estómago, problemas digestivos que tenemos cuando tal vez comemos algo pesado. Entonces el incluir la cúrcuma en nuestra dieta, en nuestra alimentación y la preparación de nuestros alimentos es una buena opción. Entonces, como pueden ver, y la cúrcuma a mí me encanta, tiene un delicioso, un delicioso olor. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a añadir también un poco de sal. Muy bien. Entonces me olvidaba de otro ingrediente que tenemos que añadir a nuestra deliciosa sopa, que es, aquí tenemos leche de almendras. Bueno, son las almendras bolivianas, ¿no? Las llamadas también nuez de Pará o nuez del Oracil. Entonces ya habíamos visto en anteriores programas los beneficios que nos aportan las leches vegetales. Porque a veces pensamos y decimos que no puedo vivir sin leche. Entonces estamos acostumbrados y desde niños nos han acostumbrado a consumir la leche de vaca. Que ya hemos visto que lastimosamente no es ya saludable. Los animales están enfermos. Cada vez están más enfermos, ¿no? Entonces ya no es seguro poder consumir la leche de vaca y tener una dieta base de estos alimentos. Que en sabor sí son deliciosos, pero lastimosamente lo que hacen es enfermarnos. Por ejemplo, se han incrementado la cantidad de alergias y asma. Entonces debido al consumo excesivo que se hace, ¿no? Y el abuso de las leches animales. Entonces estas son opciones, como les anunciábamos en anteriores programas. El poder prepararnos las leches vegetales y cómo utilizarlas, ¿no? No solamente para beberla en un desayuno, sino como estamos viendo, para poder preparar una deliciosa sopa, como en este caso la sopa de papa. No le vamos a añadir aún la leche. Vamos a esperar al final para que la leche no se cocine y mantenga todos los nutrientes que necesita nuestro organismo, ¿no? Muy bien. Entonces siempre revolviendo de vez en cuando para ver qué tal va nuestra sopa. Ahí está, como pueden ver, también se ve lindo el contraste del color de las arvejas verdes. Y eso nos abre el apetito, ¿no? Porque también lo que nos vamos a comer primeramente tiene que entrarnos por la vista. Por eso Dios ha creado una infinidad de colores en los alimentos que nos animan y hacen que la saliva empiece a funcionar en la boca. Y nos viene el deseo de querer comer ese alimento, ¿no? Entonces el que nosotros cocinemos alimentos sencillos no significa que estén mal preparados o que no tengan una linda presentación. Entonces estamos enseñando acá que también al ser sencillas, pero también nos animan, ¿no? Nos dan ganas de comer ese alimento. Muy bien. Entonces vamos a continuar con las arepas donde habíamos dejado mientras sigue cocinando eso un poco la sopita. Entonces acabamos de mezclarla bien. Lo que vamos a hacer es escoger otro sartén. Muy bien. Vamos a escoger otro sartén. Y lo que vamos a hacer es ponerle un chorrito de aceite. Y vamos a dejar que un momento caliente. Vamos a cambiar de hornalla. Vamos a poner la sopa acá y vamos a poner esta acá. Muy bien. Entonces batimos nuevamente nuestra sopita. Bueno, mientras tanto, mientras esto cocina, yo quiero hacerles recuerdo de la que nos pueden encontrar y pueden encontrar los programas. Los vamos a subir a YouTube, pero también en la página pueden visitarnos de la Reda de Venir, que es www.redadevenir.org. Entonces siempre, por favor, coméntenos qué les ha parecido todas estas recetas, qué les parece, si les agrada, si las han practicado en casa. Y por favor, si pueden sacarle alguna foto y comentarme y mandarme, por favor, las preparaciones que ustedes hicieron. Eso me va a hacer muy feliz de que este programa está sirviendo para que ustedes puedan aprender, mis queridos. Y sobre todo viendo que la comida vegetariana no es tan complicada y tampoco es tan cara. Podemos hacer con productos que tenemos en nuestros lugares sin preocuparnos que si nos falta esto, nos falta el otro. Dios ha dotado en cada lugar diferentes tipos de alimentos y variedad. Él es un Dios tan sabio y tan inteligente que da a cada país alimentos nutritivos con los cuales podemos sustentar nuestra vida. Entonces no olviden, madres, de preparar alimentos saludables para sus hijitos, ya que de eso dependerá la fuerza, la vitalidad que necesitamos, que Dios quiere que tengamos para poder trabajar en su obra. Entonces yo deseo, la verdad, que Dios les dé mucha sabiduría para preparar este tipo de alimentos que son saludables para nuestra salud. Muy bien, entonces ahora ya debe estar un poco lista nuestra sartén. Lo que vamos a hacer es simplemente colocar un poquito de la masa. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de la mano, formar las arepitas o como yo las estoy haciendo, sin necesidad de tocarlas con las manos. Entonces este material es mucho mejor el teflón ya que no se pega, ¿no? Y no necesitamos grandes cantidades de aceite para poder cocinar nuestra arepa. Entonces esta harina es una harina precocida, que nos ayuda en el tiempo de cocción. Otra opción también que podemos hacer es llevarlas al horno para poderlas cocinar. Entonces esa sería otra opción para poder preparar y cocinar nuestras arepas. Ahora, hay otras opciones donde podemos hacerlas tal vez dulces. Podemos comer las arepas dulces, podemos comer las saladas. En este caso, como estamos viendo, saladas. Simplemente podemos añadirle uvas pasas, coco rallado. Bueno, ustedes, ¿no? Vayan inventándose cosas y preparando nuevos platos también. Entonces en este caso también pueden hacer es añadirle un poco de cebollas en cuadros. También espinaca. Entonces, y hacerlas en diferentes formas. Entonces esa sería otra opción para poder preparar nuestras deliciosas arepas como acompañamiento de algún plato, ¿no? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a buscar nuestra espátula para ver cómo va. Ya va de un lado. Falta un poquito. Entonces vamos a dejar que se cocine por el otro lado también. Mientras tanto vamos a ver nuestra sopa. Muy bien. Ahora vamos a añadir un poco de la leche de almendras. Pueden hacerlo también con la almendra española. O pueden hacerlo tal vez con sésamo. Pero... O de macadamia también sería otra opción. Que sale muy, muy deliciosa la leche. Entonces dejamos cocinar. ¿Ven cómo ha cambiado un poco de color nuestra sopita? Un poquito de color. Y se ve muy lindo, ¿no? El color de las arvejas, de las hierbas. Muy bien. Vamos a ver la arepa. Ahí está cocinándose. Como pueden ver es firme. Queda suave. La harina blanca ayuda a que se puede integrar un poco más nuestra arepa. Podríamos hacerlo solamente de harina de maíz. Pero tiende a resquebrajarse. ¿No? A romperse. Muy bien. Mientras cocina eso. Esta arepa. Voy a presentarles el... Ahí estamos por acá. Con nuestro plato. Final. Mis queridos. Así nos queda nuestra deliciosa sopa. Como ustedes pueden ver algo sencillo y delicioso. Pruébenla de verdad. Aquellos que les encante la papa. A mí me fascina. Y me encanta de verdad en forma especial esta sopa. Y también a mi familia. Muy bien. Vamos a retirar esto. Para poder ordenar un poco. Muy bien. Vamos a ir preparando nuestro plato para servir la arepa. Muy bien, mis queridos. Aquí tenemos nuestra deliciosa arepa como acompañamiento de nuestra deliciosa sopa. Aquí tienen, mis queridos. Entonces, esta fue la presentación de este día. Y espero con mucha bendición que puedan aprovechar de poder hacer en sus hogares nuevamente estas deliciosas recetas, mis queridos. Deseo que Dios los bendiga en gran manera, que Dios les dé sabiduría y nos dé sabiduría a las madres para poder preparar estos deliciosos alimentos. Y no dejen de sintonizarnos en nuestros siguientes programas que vamos a seguir compartiendo con ustedes otras recetas saludables, también ensaladas. Y cualquier inquietud que ustedes tengan, no dejen de consultarnos. Que Dios los bendiga y será hasta un próximo programa. ¡Gracias!